bienvenidos a la arbolada sagrada en la serie de la dosis diaria de ven sígueme edición del libro de mormón este pensamiento espiritual es para el día 10 de mayo y acompañe sus estudios de ven sígueme si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal para que puedan disfrutar de todos los otros vídeos que se encuentran aquí les invito a que puedan ver los otros vídeos que tratan temas doctrinales temas de la historia de la iglesia y otros estudios dentro de las escrituras en esta serie de la dosis diaria comparto los pensamientos que se encuentran en el libro que está a la izquierda de su pantalla el título traducido es cuando recibáis estas cosas reflexiones diarias sobre el libro de mormón un libro escrito por mi amigo robert l millet y lloyd de null el pensamiento espiritual del día de hoy viene de segundo nefi capítulo 7 el versículo 1 este dice así dice el señor dónde está la carta de el divorcio de tu madre a quien te he abandonado o a cuál de mis acreedores te he vendido y aquí por vuestras maldades os habéis vendido y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre el pensamiento espiritual del día de hoy con respecto a esta escritura es el siguiente redimir es comprar o recomprar cuando pecamos esencialmente nos vendemos al diablo porque nos vendemos por menos de lo que podríamos ser o podríamos valer cuando venimos a cristo por convenio nuestro divino redentor ofrece comprarnos o recomprarnos reclamarnos y así podemos reintegrarnos a la familia real la familia de dios por lo tanto el valor de las almas es grande no sólo porque somos hijos e hijas de dios y tenemos posibilidades eternas ilimitadas sino porque se ha pagado un precio infinito por nosotros un precio que implicó el derramamiento de la sangre de un ser infinito aprendemos en las propias palabras de jesucristo en doctrina y convenios la sección 18 a los versículos 10 al 12 recordad que el valor de las almas es grande a la vista de dios porque aquí el señor vuestro redentor padeció la muerte en la carne por tanto sufrió el dolor de todos los hombres a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a él y ha resucitado de entre los muertos para traer a todos los hombres a él mediante las condiciones del arrepentimiento nuevamente estos son los versículos 10 al 12 de la sección 18 de doctrina y convenios aprendemos además de las palabras de pablo cuando él enseñó o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del espíritu santo que está en vosotros el que tenéis de dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio primer libro de corintios capítulo 6 los versículos 19 y 20 así es que jesucristo al derramar su sangre tanto en getsemaní como sobre la cruz y al dar su vida por nosotros él en un sentido nos ha comprado somos suyos si decidimos hacer válida su expiación en nuestra vida él nos ha comprado de los efectos del pecado y de la muerte y gracias a él podemos regresar a su presencia siendo parte de su familia la familia de dios y si somos fieles a través de nuestra fe nuestro arrepentimiento y nuestra fidelidad vamos a poder ser parte de esa familia real lo que sería la iglesia del primogénito en el más allá esta ha sido la dosis diaria de ven sígueme edición del libro de mormón aquí en la arboleda sagrada las preguntas que les hago este día para que puedan ustedes reflexionar un poquito sobre el mensaje que se ha compartido ahí les va cómo puedo apartar más tiempo para pensar en lo que el salvador ha hecho por mí qué significa para mí que cristo me ha comprado con el derramamiento de su sangre por favor dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y hermanos favor de compartir este vídeo con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta dosis diaria sea en aquí en el facebook en el youtube en cualquier grupo de las redes sociales gracias por compartir los vídeos con los demás inviten también por favor a sus amigos y a sus familiares que pueden venir al canal y a suscribirse y poder disfrutar del contenido que les comparto déjenme un like aquí en el vídeo y como siempre mis queridos hermanos espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más sobre jesucristo sobre las escrituras y sobre el evangelio de jesucristo cuídense mucho que tengan un excelente día el día de hoy y además como es el día 10 de mayo sé que en varios países se celebra el día de las madres así que a todas las madres que están ahí muy feliz día para ustedes a que tengan un excelente día les mando un abrazo muy fuerte cuídense y nos veremos en el próximo vídeo nos vemos chao